Lo que me pasa a mí, le pasó a muchas personas, está pasando en este momento, está sucediendo. Ahora. Hay que prevenir, y no veo que haya una prevención fuerte. Esto que estamos haciendo es contar sobre lo hecho, sobre lo pasado, sobre un partido perdido, pero la prevención... Fundamental. Fundamental. Y tal vez no hay, de hecho me encantaría yo estar bien preparada para... Hasta como madre creo que aún habiendo vivido lo que viví, me falta tener esa herramienta potente para que no prueben, porque no es real que vos probás y después si no, lo manejás, no probar. Franco sufrió muchísimo su adicción. La sufrió. Él quería trabajar, él quería ser alguien, él quería, tenía muchísimos momentos de querer ser. Pero no pudo. Gracias. 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 Gracias.